A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Francisco Javier García Cabeza de Vaca para presentar a nombre propio y de diversos senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional un proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. En el uso de la palabra, senador. Con su venia, presidente, compañeras senadoras, compañeros senadores el de la voz, Francisco García Cabeza de Vaca y los senadores Roberto Gil Suar, Jorge Luis Lavalle Mauri Francisco Domínguez Servién, Víctor Hermosillo y Celada, Fernando Yunes Márquez, Luis Fernando Salazar la senadora Luisa María Calderón Hinojosa y el senador Raúl Gracia Guzmán presentamos esta iniciativa a la que no vio de tiempo nada daré lectura y le solicito su adición íntegra en el diario de los debates. Todos hemos sido testigos de cómo la delincuencia ha permeado en la mayoría de las instituciones y en general en todo el tejido social. Los delitos de alto impacto, secuestro, robo y extorsión, considerados los que más afectan al diario vivir, han crecido de manera exponencial frente al nulo actuar de las autoridades locales y a las acciones reactivas del gobierno federal. Por ello, desde aquí, desde el Poder Legislativo, debemos ocuparnos en dinamizar las leyes para hacer frente a la delincuencia. Actualmente, en la figura del delito de extorsión, se radica como elemento esencial la amenaza o coerción que se ejerce sobre una persona para que contra su voluntad entregue algún bien que generalmente se trata de dinero. El Código Penal Federal lo sanciona con hasta ocho años de prisión y 160 días de multa. Sin embargo, en las últimas décadas, este ilícito se ha diversificado y ha escalado a niveles superiores de las organizaciones criminales, al involucrar tecnología, capital financiero y una estructura que le permite operar en mercados y territorios específicos, logrando grandes beneficios económicos. La evaluación y comportamiento de este delito permite identificar varios supuestos bajo los cuales opera, como es el engaño y la amenaza telefónica, o por medios electrónicos, hasta el cobro recurrente a cambio de protección ilegal, o como mejor se le conoce, o coloquialmente, el cobro de derecho de piso. Estos hechos, sin duda, afectan la tranquilidad de la sociedad, por lo cual se hace necesario dar la importancia que este ilícito requiere. Endurecer las penas aplicables de acuerdo a sus agravantes, a los nuevos y diversos medios de comisivos, así como en la inclusión en el catálogo de delitos que comete la delincuencia organizada. Dentro de las modalidades de extorsión, el cobro de derecho de piso es un secreto a voces, cada vez más frecuente en más estados de la República. Entre ellos, desafortunadamente, de una manera alarmante, en mi estado, en Tamaulipas. La extorsión implica la exigencia de un pago recurrente a negocios y propiedades, a cambio de contar con una supuesta protección. La gran diferencia con las otras modalidades de extorsión es que en esta, el derecho de piso, los extorsionadores sí se presentan ante sus víctimas, por lo que exige un riesgo aún mayor. De acuerdo a la presidenta de la Asociación Civil Causa en Común, el cobro de derecho de piso es auténticamente un secuestro de por vida al negocio o a la familia, a lo que se suma el temor de denunciarlo por riesgos y represalias. Compañeras y compañeros senadores, en el cobro de derecho de piso estamos frente a un impuesto al crimen. Así es, un impuesto que hoy en día los grupos delictivos están pidiendo y extorsionando a los sectores productivos. Hoy en día es urgente actuar. En el periodo de diciembre de 2006 a julio del 2011 se había presentado en las Procuradurías de Justicia de las 32 entidades del país 24.073 denuncias por el delito de extorsión de las cuales 204 se presentaron por el delito de amenazas cumplidas y daño en propiedad ajena luego de que grupos del crimen organizado ejecutaron la quema de negocios por no pagar la cuota por cobro de piso. Y de acuerdo a las cifras de la encuesta nacional de victimización de las empresas en el año 2011 a nivel nacional la extorsión ocupó el tercer lugar como delito más frecuente a comercios y servicios como también a la micro y pequeña empresa y tuvo una cifra negra del 88.1%. Como dato nacional que nos gustaría que se tome en cuenta en la dictaminación favorable de esta propuesta quiero mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación con relación a un amparo directo en el Distrito Federal resolvió que es constitucional incrementar en la mitad de la pena básica a quien utilice la vía telefónica para cometer el delito de extorsión prevista en la legislación local. Asimismo nos lleva a considerar que la extorsión en sí no se da a un Estado por llamarlo de alguna manera puro sino generalmente está asociado con otras conductas delictivas como es el despojo los fraudes secuestros homicidios y daño en propiedad que se llevan a cabo por diversos medios comisivos. Se trata de un delito que no está siendo atendido con la urgencia y los enfoques diferenciados que se requieren y que ha rebasado ya todos los límites permisibles. A nivel nacional independientemente del partido en el poder en turno su incremento ha sido exponencial al pasar en 1997 de 876 denuncias en todo el país a 8.042 en el 2013 lo que significa un crecimiento del 918% por lo anterior proponemos modificar el artículo 390 del código penal federal para incrementar las penas por el delito de extorsión de 4 a 15 años de prisión y de 100 a 800 días de multa incluir como agravante que sea cometido por miembros o exmiembros de corporaciones de seguridad pública o privada así como incrementar las penas hasta una mitad cuando se presenten los siguientes supuestos primero cuando intervengan personas armadas o con instrumentos que puedan causar algún daño físico a la víctima segundo se utilicen como medios comisivos del delito la vía telefónica el correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación electrónica tercero se logre que la víctima o un tercero entregue alguna cantidad de dinero o bienes de forma continua o de manera reiterada por cobro de cuotas de cualquier índole siendo este lo mejor conocido como el cobro de derecho de piso y finalmente proponemos la modificación al artículo segundo de la ley federal contra la delincuencia organizada para incorporar la extorsión con las modificaciones propuestas en el catálogo de delitos es cuanto señor presidente gracias señor senador Francisco Javier García Cabeza de Vaca turnese el senador Armando Ríos Piter si sonido en el escaño del senador Armando Ríos Piter y del senador Carlos Mendoza de Ix para que asunto sonido por favor para preguntar al senador si me permite suscribir su iniciativa con mucho gusto senador respeta la inclusión para que asunto para el mismo pido que tome nota la secretaría el caso de la senadora Mariana Gómez del campo el senador Francisco Salvador López Brito el senador Octavio Pedrosa gracias gracias turnese esta iniciativa a las comisiones unidas de justicia y de estudios